Su enmarcado Un poquito más a la izquierda... No, no, más a la derecha. Todo ha quedado reluciente y como nuevo. Me alegro de que te guste. Pero no me mandes mover el piano otra vez. Estos marcos antes tenían cuadros tuyos. Oh, dejé la pintura hace ya mucho tiempo, Su. Entonces nos los llevaremos para que no te estorben. Por favor, quiero que desaparezcan. Llevan ocupando espacio en mi armario demasiado tiempo. Gracias a los dos por vuestro esfuerzo. Ahora voy a escuchar la hora de las damas. Sí, bisabuela, tú relájate. Buena idea, Su. Eres ingenioso. Como yo. Hola. Hola. Solo hemos venido para recortaros el evento que tenemos esta semana. Arte en el mundo moderno. Ah, sí, lo tengo apuntado. Oh, la bisabuela ya no los quiere. Podéis llevarlos a vuestra galería. Gracias, pero no creo que sean de nuestro estilo. Muy bien, no os preocupéis. Se vienen para mi taller. ¿Habéis terminado ya? Se enfría el té. ¿Sabes, abuelo? Si los limpiásemos un poco, podría montar mi propia galería. Oh, buena idea, Su. Pintaré unos cuadros nuevos solo para estos marcos. Con esto bastará, Puck. Ahora podré pintar unos cuadros estupendos. Primero haré un cuadro para este. ¿Qué te parece, Puck? ¿Te gustan? Me alegro, pero a mí no me parecen muy buenos. Vaya, este me parece precioso. Y este de aquí también. Son todos buenos, Su. Ay, a mí no me gustan nada, abuelo. Ah, bueno, hasta los artistas famosos tienen días malos. Con un cambio de perspectiva verás las cosas de otro modo. ¿De verdad? Por supuesto. Por supuesto. Haz otra cosa un rato y te sentirás mucho mejor. Pero, ¿qué voy a hacer si no quiero pintar? Bueno, limpiar los marcos podría ser la actividad que te ayude a sentirte más creativo. ¿Qué opinas? De acuerdo, abuelo. Creo que puedo intentarlo. Con este abrillantador dejarás el marco reluciente. Gracias, abuelo. Creo que necesitas airearte un poco. ¿Por qué no me ayudas un rato en el jardín? Vale, abuelo. Bien, Su. Mezclaremos esta arena con la tierra. La arena es muy buena para mi huerto. Así la tierra drena mejor el agua. ¡Qué divertido, abuelo! Así me estoy olvidando de la pintura. Tranquilo, Su. Servirá para compost. ¡Uy, qué color más bonito! Quedaría muy bien para el marco. ¡Ay, pero tiene arena! ¡Ah, pero podemos usarla como pintura! De hecho, pintar con arena es una idea fantástica. ¿Hay que machacar más remolacha para conseguir el color? ¡Oh, no, Su! El señor Sawi tendrá lo necesario. Venga, vamos a verlo. ¿Para qué esperar a mañana? Espero que te diviertas con ellas. ¿Qué vas a pintar? ¡Arena! ¿Arena? Sí. ¿Podemos llevarnos estas? Claro. Nos llevamos todas estas pinturas en polvo, señor Sawi. Imagino que con esto llega. Gracias. Que disfrutes pintando la arena, Su. Pásalo bien. Fíjate, Su. Mezclar la arena y la pintura en polvo colorea la arena. ¡Oh, qué listo eres! Inténtalo tú. Es muy fácil. Y prueba con esta, Su. ¡Gracias, abuelo! ¡Gracias, abuelo! ¿Lo hago bien así? ¡Es perfecto! ¿Lo ves, Su? Así podemos usar los restos que se caigan otra vez y después nos encontramos con... ¡Oh, vaya! ¡Abuelo! La arena con pintura se ha pegado al marco. ¡Exacto! Y si ponemos cola solo en algunas zonas, podremos añadir colores diferentes. ¡Es genial, abuelo! El naranja también quedaría bien. Pues vamos con él. Tú agita un poco el bote y yo pondré más cola. ¡Oh, con cuidado! ¡Me encanta, abuelo! ¡Sí, Su! ¡Me lo estoy pasando genial! A ver cuántos estilos diferentes podemos hacer. Abuelo, han quedado muy bien. Sí, pero parecen algo vacíos. Ya sé lo que haremos. ¿Qué te parece? Yo creo que el naranja del marco va de maravilla con la mariposa. Tienes razón, abuelo. Queda bonito. A Pock le gusta. Vaya, esto me ha dado una idea. Somos nosotros. ¡Hola! ¡Hola! Hola, yo... Nosotros... Bueno, esto... Al final hemos pensado que podríamos liberarnos de esos viejos marcos. Sí, algunos que teníamos en el almacén se nos han roto y sería estupendo si pudiésemos llevarnos los vuestros. Lo siento mucho, pero llegáis tarde. Seguidme y entenderéis por qué lo digo. Vaya, nunca había visto esto. ¿Qué tienen estos marcos? ¡Oh, sí! ¿Qué tienen? Pintura y arena. Vaya, qué idea más brillante. Han quedado fantásticos. Estoy de acuerdo. Os he estado observando desde arriba. ¡Es maravilloso ver mis viejos marcos tan bonitos! Sí, muy bien, Sue. Grandes marcos, grandes cuadros... Estoy seguro de que tienes mucho futuro como artista. Gracias, tío Xavier. Pero seguro que hace unas horas no habrías dicho lo mismo. ¿Por qué no, Sue? Porque no tenía un buen día y no me gustaba lo que estaba pintando. Pensé que no volvería a pintar más. Ah, sí, pero entonces te dije que hasta los mejores artistas tienen días en los que no les apetece pintar. Oh, eso es cierto. Sigmund y Sor Ouster se sienten así a veces. Sí, y entonces se marchan a hacer cualquier otra cosa. Y cuando vuelven a sus pinturas, ya se sienten mejor. Igual que yo. ¡Exacto, Sue! Y el resultado final es maravilloso. Mira lo que has hecho con esos viejos marcos. Y tus cuadros son geniales. Sí que son maravillosos, Bisú. Por supuesto que sí. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias, mamá. Gracias, papá. Y yo, una bisabuela muy orgullosa. Sí, Sue. Está claro que has heredado el talento para la pintura de alguien. Pero no de mí. ¡Bisabuela! 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 ¡Gracias!